al hogar y que más adictos al internet sirve maxi 19 7 estamos aquí en un sorteo compartido y señores compartido con el palomo el señor orión for dead sí señores entran bien ahora me irán porque están haciendo un sorteo compartido simplemente para agradecerles a aquellas personas que han donado en el canal en este caso pues ya saben quiénes son smiling joel de la cruz chale no que chale que se joda esto es parte de su que de su religión y hay que respetar pero sí señores está como caso en los personajes que he mencionado y alguno que otro pero que ahorita de momento no lo recuerdo no porque no quiera sino porque han hecho tantos directos orión que aún no se vean pero los más recurrentes son yo el de la cruz y smiley entonces requisitos estos son los requisitos que vamos a estar pidiendo para lo que sería que sería la entrega del juego primero que todo obviamente estar suscrito al palomo a orión y opcional a mi canal porque pongo esto como opcional realmente porque yo soy el moderador no soy él el personaje que iba a pasar de las que no vamos a entregar dos copias así que por eso es que pongo esto podemos entregar tanto una copia mía como una copia de él así que genial no un deporte para para ti o para tu amigo si ganan ellos o un deporte para cada uno para cada personaje en fin entonces dejo convencionar suscríbete a mi canal segundo requisito comentar cualquier bobada como se diría cualquier cosa que se les ocurra como no se el babas orión 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 palomo un ejemplo de estúpidos pero me gustaría también mejor que pongan yo participo con eso parece un poco con eso por lo menos nos guiamos un poquito mejor que más tener steam obviamente steam porque esto se va a sortear es por la plataforma de steam no por xbox 360 no por xbox one para recorrer con patiriana tener cuenta de steam y ya no más el sorteo se no tendrá fecha de caducidad sino hasta que no decidamos nosotros lo que pongamos en este vídeo digamos cerrado y nadie más puede entrar los comentarios sean cancelados etcétera 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 porque lo hacemos ahí veremos será un vídeo aparte obviamente como se ha hecho siempre en esta en este canal era un vídeo aparte donde que es donde entreguemos a los ganados bueno anunciamos a los ganadores y después sean que sean en entregarse esas copias y es posible se harán directo si es posible como digo no sé si sea posible pero si es posible pues no pues no qué más tengo que recalcar creo que esto irá para ambos canales así que ambos canales tendrán importancia sus comentarios aunque les sugiero más que todo irse al canal de orión ya que pues ahí es donde vamos a anunciar a los ganadores y no tengo nada que más decir en suerte el que gane muchas gracias a todos los que se han suscrito a todos los que han apoyado el canal de orión y nos vemos en el siguiente vídeo que será el ganador con el siguiente directo que estaré moderando yo no